Cinco médicos que han fallecido por COVID. Tenemos cuatro médicos en la unidad de cuidado intensivo en condiciones muy delicadas. Y tenemos actualmente 47 médicos contagiados por COVID. Tener sintomatología de insuficiencia respiratoria aguda, pero al momento de morir no ha llegado la prueba de PCR, los resultados de PCR, a esa persona no se le diagnostica como muerte por COVID. Gracias por ver el video.